Las acciones de Yenova en la bolsa mexicana de valores pierden esta mañana más de 5%. La empresa que desarrolla infraestructura energética en el país es una de las tres señaladas esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador de haber firmado contratos leoninos con la Comisión Federal de Electricidad. C.F.E. anuncia revisión de contratos con tres empresas luego de que el mandatario anunció que se buscará reestructurar esos contratos mediante el diálogo con las propias empresas y Yenova. Respondió a este diario que en breve emitirá una respuesta a través de la bolsa mexicana de valores. Gracias por ver el video.